inaudible sim allá hay una verdad vea la otra ¡Papá esto! Ok, jodido No Ok, bien Ah, jodido una montaña hasta el otro Ok, buena, buena, buena Mira Voy a intentar revivir Mira Dale, subi, subi Ya lo mate Si, ya estos ni mate Mira, te va a dar 100 de material lo mandas Va a hacer esto Ah, porque yo solo 100 andan Mira, me haces Que va a llegar más acá o I tach Corte 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 ¿Donde? ¿Donde? Vamos a llegar aquí por la montaña Te bajaste a uno A los dos te bajaste No pues anda con todo Que va de pecar Bueno Atrapa al otro Atrapa al otro Atrapa al otro Quítate quítate Ah cosa Donde es que esta el otro Atrapa al 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 otro No se A ver que le pusiste Atrapa al otro 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 Al otro Atrapa al otro ¿Te fuiste? Mira Que si, va detrás de vos Bueno No Tati Ven No Espera, te voy a poner una fogata, güey Ah, no, ya, ven Pronto, voy a cargar Ponerle la anterra lista porque viene el robot La fuga ¿Y dónde está, güey? Oh, bien Ay, bobo Ah, atrás Ah Vamos a matar, veni, veni, veni Cuidado, arriba Está aquí Ah, me voy a matar Está aquí Bien, veni, veni Dispare un Ah No Oh 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 What a mess What a mess I I I I I No, aquí tengo la para otro ¿Dónde está ese güey? ¿Dónde está ese güey? ¿Dónde está ese güey? ¿Dónde está ese güey? Ahorita que están peleando voy a pelear con eso ¡Viva! ¡Viva! Si, no lo había visto, atacado a mi hit ¿Dónde está el ataque? No tengo ni lanzadores No hit ¡Vá, caray, caray! ¿Ven a cuánto hay de atienda? Igual 7